Bienvenidos a la semana 2 del módulo Fundamentos de Aprendizaje Automatizado Aplicado a la Salud. Esta semana vamos a explorar tres temas. Primeramente vamos a ver los ejemplos de aprendizaje automático en salud ya de forma puntual y más abarcante. Vamos a aprender o seguir aprendiendo más bien sobre temas de ética, en especial racismo y sesgo social en aprendizaje automático. Una vez que aprendamos a localizarlo, ubicarlo, también aprender a prevenirlo a la hora de desarrollar estas herramientas. Y vamos también a aprender sobre el camino hacia la ética algorítmica y de datos. ¿Cómo podemos hacer un esfuerzo consciente para que las aplicaciones que nosotros desarrollemos o en las que estemos involucrados, involucradas en nuestras áreas de trabajo estén seguramente protegidas o robustas hacia el racismo y hacia temas éticos? Vamos a ver ejemplos como este que está aquí. Este es un ejemplo puntual publicado sobre detección de exudados en imágenes de fondo de ojo en pacientes diabéticos. La parte de aprendizaje automático que se usa aquí es la última columna donde hay un clasificador. Todo lo anterior está describiendo una red neuronal convolucional que lo que hace es convertir una imagen o una matriz de imagen a color en matrices de imágenes de datos o matrices de datos que se van modificando y a las cuales se le va extrayendo datos. Y eventualmente esa matriz de datos se convierte en un vector que se le entrega a un clasificador y entonces el clasificador hace el trabajo de decir, oh, esta imagen pertenece a esta clase o a esta clase. O para este ejemplo puntual, en esta imagen no hay exudados en pacientes diabéticos, en esta imagen sí hay exudados. Entonces es todo un proceso de decomposición numérica, de estructura de datos, donde al final el clasificador es el que nos ayuda. Otro tema que también vamos a estar cubriendo y le vamos a dar tiempo significativo es el tema de racismo y sesgo social en los algoritmos de aprendizaje automático. Nos vamos a dar cuenta que hay muchas, que hay una creciente tendencia de trabajos en estas áreas. Nos vamos a dar cuenta que podría ser que hay un algoritmo que funciona muy bien para reconocimiento facial, pero con personas de test morena no funciona tan bien. ¿Por qué? Y todos esos temas donde nosotros asumiríamos que el algoritmo no va a hacer distinción entre una persona blanca, una persona oscura, entre una persona con ojos pequeños, una persona con ojos sesgados, una persona con ojos de algún otro tipo, una persona con un pelo distinto a otro. Uno pensaría que el algoritmo sería agnóstico a estos detalles y no podría ser más opuesto a la realidad. El algoritmo es muy sensible a estos datos y si nosotros le entregamos datos sesgados, el algoritmo va a tener opiniones sesgadas. Un ejemplo de esto es el trabajo que hace Timnit Gebru con su equipo desde... Bueno, antes Timnit Gebru trabajaba en Google Ethics, en investigación en ética algorítmica. Y este ejemplo es un ejemplo de clasificaciones de género de distintos países donde hay diferencias raciales significativas. Entonces podemos ver las caras, podemos ver caras en el espectro oscuro del test de la piel y en el espectro claro del test de la piel, donde las personas en la región europea, Finlandia, Islandia y Suecia son quienes tienen las caras más blancas. Y las personas en la región de África, Ruanda, Senegal y Sudáfrica son quienes tienen las caras más oscuras por color de piel. Y esto es una imagen de la métrica del clasificador. Nos podemos dar cuenta que a la hora de clasificar género, este clasificador lo que hace, este algoritmo es lo que hace, ve una inicia, este es un hombre, este es una mujer. Eso es todo lo que hace, ¿no? Pero es bien interesante, en esta imagen de la derecha, ver que si la imagen es de una mujer de test oscura o más oscura, el clasificador tiende a equivocarse mucho más, no es tan robusto. Y de ahí un hombre con test oscura se equivoca y donde menos se equivoca el clasificador es en un hombre de test blanca, luego una mujer de test blanca, luego un hombre de test oscura y una mujer de test oscura. Entonces podemos darnos cuenta que solamente por el color de piel el clasificador está siendo sesgado, está siendo racista en su proceso. Obviamente el clasificador es un algoritmo. ¿Cómo se concibió este estudio? ¿Cuáles son las áreas que hay que mejorar? Este es el tema de racismo, justicia social y ética algorítmica. Mientras estudiamos esta semana, que será de nuevo una semana apasionante, ¿podrías identificar áreas de oportunidad en tu trabajo para reforzar los aspectos éticos a la hora de implementar aprendizaje automatizado y salud? ¿Atiendes en tu sistema de salud? ¿Se atienden personas de distintas razas? ¿Hay algún grupo racial minoritario que se podría representar de una forma inadecuada? Por lo tanto, generar un algoritmo que sea racista hacia ese grupo. Si lo hay, ¿cómo consideras tú que serían las opciones de subsanar eso y que robustecer el algoritmo para que no tenga fallos hacia esos grupos minoritarios? Por lo tanto, esta semana vamos a estar estudiando ejemplos de aplicación en salud por tipo de algoritmo en aprendizaje automático específicamente. Pero también nos dedicaremos un tiempo significativo a conocer más a fondo el tema de racismo y sesgo algorítmico. Y también vamos a conocer algunos ejemplos de racismo y sesgo algorítmico, como el que les he comentado hoy en esta presentación. Por lo tanto, seguramente podremos al final de la semana llegar a conclusiones como estas. El aprendizaje automático es una herramienta que ha llegado para quedarse en el campo de la salud. Los ejemplos de aplicación en salud son cada vez más abundantes. Por lo tanto, este tema hay que entrarle y entrarle ya. Y el racismo y sesgo algorítmico es una realidad y debe tomarse en cuenta en todo momento al utilizar estas herramientas en campo de la salud. Algo que no siempre se habla, pero usted siempre lo debe tener en mente. Mucho éxito en su estudio esta semana. Una semana muy apasionante.